Nos referimos a los años 2002-2003, el comandante Chávez crea las primeras instituciones alimentarias que irán constituyendo lo que luego se llamó la misión alimentación, para garantizar el acceso a alimentos, a alimentos subsidiados, a los más excluidos, construyendo una gran red de distribución diseñada especialmente para llegar allí, barrio adentro, pueblo adentro. En los últimos años, la revolución bolivariana ha logrado distribuir con equidad la riqueza generada, destinando el 62% de nuestros ingresos a la inversión social. Repito, el 62% de los ingresos que ha percibido la República Bolivariana de Venezuela en los últimos años se destina específicamente a inversión social. Se trata de un porcentaje alto, pero aún no estamos satisfechos. Para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la alimentación, en los últimos 10 años hemos invertido más de 142 mil millones de dólares precisamente en la misión alimentación. Desde 2003 se han distribuido más de 25 millones de toneladas de alimentos de la canasta básica, como hemos dicho, con especial orientación hacia las poblaciones más vulnerables, beneficiando a más de 22 millones de venezolanos a través de más de 22 mil establecimientos fijos de distribución de alimentos. Para atender a la población en pobreza extrema, se creó en el año 2004 el programa social gratuito de las casas de alimentación, atendiendo directamente a casi un millón de compatriotas, muchos de ellos arrojados a la miseria durante la década neoliberal, pero muchos también como resultado de la guerra económica y el sabotaje petrolero de los años 2002 y 2003. Este programa se ha ido reduciendo en la misma medida en que la pobreza extrema ha ido cediendo también en Venezuela. Del 12,2% en el cual estaba la pobreza extrema en el 2004, ha bajado hoy al 5,4%. Hoy las casas de alimentación atienden a 435 mil millones de venezolanos diariamente. Del millón de beneficiarios que originalmente necesitaron de este programa, muchos ya están fuera de la pobreza extrema y han pasado a otras modalidades de la misión alimentación, como el mercal casa por casa. Hemos visto también el milagro de la alimentación escolar. Sepan ustedes que en la década neoliberal se le ofrecía a menos de 730 mil niños y niñas en el país, lo que aquellos gobiernos consideraban un gran logro, un vaso de leche al día, el programa del vaso de leche escolar. Hoy, en el sistema de escuelas bolivarianas, se le ofrece desayuno, almuerzo y merienda, con alimentos sanos y balanceados a más de 4 millones de niños y niñas en más de 22 mil centros de educación en toda Venezuela. La prevalencia de la subnutrición en Venezuela en 1998 era del 21%, la más alta de su historia. Con la misión alimentación y las políticas agroproductivas de la revolución, ya antes del año 2010, la habíamos superado la meta del milenio, disminuyendo ese índice a 3,83%, ubicándonos en el rango de alta seguridad alimentaria, de acuerdo a la FAO. Entre 1990 y 2015, Venezuela disminuyó en 79,2%, casi un 80%, el índice de prevalencia de la subalimentación. La desnutrición infantil se ha reducido en 57%, pasando de 8% a 3,3%. Según la Organización Mundial de la Salud, hace varios años ya que la desnutrición en Venezuela no es un problema de salud pública. El 95,4% de los venezolanos y las venezolanas comen tres veces al día o más, mientras que en 1990, uno de cada cinco venezolanos no lograba cubrir sus necesidades nutricionales elementales. Entre 1990 y 1998, los alimentos disponibles decrecieron en 12%, con un aporte de 2,140 kilocalorías por persona día. En revolución, ese aporte calórico ha aumentado a 2,720 kilocalorías persona día, nivel que la FAO califica como de suficiencia alimentaria plena. El consumo de proteínas, cereales, calcio y frutas, que durante la década de los años 80 y 90 era un privilegio de los ricos, ha pasado a ser un derecho de todos y de todas en Venezuela. En la primera década de este milenio, los estudios científicos revelan un marcado crecimiento en la talla de los niños de 7 años, alcanzando para 2013, 3,1 centímetros más que en 1990. El marcador considerado como marcador para el aprovechamiento biológico de los alimentos. Es decir, queridos compañeros, en revolución el niño promedio crece igual que el niño del estrato social más alto de los años 90. La lactancia materna, que había sido relegada y abandonada en los programas de salud pública, ha vuelto a masificarse, aportando de manera relevante a la disminución de la desnutrición infantil. Su práctica ha aumentado en más de 500%, como primer acto de seguridad y soberanía alimentaria en nuestras familias, en nuestros hogares. Para terminar estas palabras, es necesario volver a contextualizar. La guerra económica, de gran intensidad que se desarrolló contra la revolución bolivariana en su primera etapa, guerra que luego se mantuvo siempre activa durante muchos años, con una intensidad que era variable dependiendo de la coyuntura, ha adquirido en los tres últimos años sus niveles de intensidad más elevados y perversos. La burguesía y las fuerzas internacionales arreciaron sus ataques contra el pueblo venezolano desde que el comandante Chávez anunciara su enfermedad. Tras su partida física, la guerra económica contra el gobierno del presidente Maduro, pero sobre todo contra el pueblo venezolano, ha sido inclemente, tanto en los mercados financieros internacionales, en los grandes mercados comerciales mundiales, como en la economía nacional en sus niveles macro y micro. El aumento especulativo de los precios en Venezuela sobre la base de tipos de cambios ficticios, la generación intencional de escasez puntual de algunos productos, agudas e incesantes campañas mediáticas y psicológicas, la perturbación de los sistemas de distribución, todo lo han hecho con la intención de generar descontento en ese pueblo valiente que, como dijimos al inicio, decidió organizarse y asumir el poder para superar sus problemas y adueñarse de su destino. Las fuerzas políticas y económicas que nos adversan, representadas fundamentalmente por esa burguesía que empobreció dramáticamente al pueblo durante los años 70, 80 y 90 del siglo pasado, agotan su manual de conspiración permanentemente y vuelven a empezar. Su intención es una, arrebatarle el poder al pueblo, a las mayorías, a la revolución y reconstituir su sistema neoliberal, profundamente excluyente y creador de miseria y de hambre. Disfrazan su discurso, pero sabemos que en Venezuela y en el mundo todos saben quiénes son y qué pretenden. Por eso, a pesar de tan incesantes ataques, el presidente Maduro ha logrado mantener intacto, es más, diríamos, el presidente Maduro ha robustecido y expandido el sistema integral de protección social que creó nuestro comandante Hugo Chávez. Cada día hay más establecimientos de la misión alimentación, cada día hay más niños en los programas de alimentación escolar, cada día hay más pensionados, son ya casi 2.600.000 abuelos y abuelas que cuentan con el salario mínimo como pensión garantizada constitucionalmente. Cada día hay más entregas de viviendas para los pobres, de financiamientos para la producción agrícola, de entrega de tierras para los campesinos en la incesante lucha contra el latifundio. El año pasado el presidente Maduro decidió reorganizar la estructura funcional del gobierno y generó la vicepresidencia de seguridad, soberanía alimentaria y abastecimiento seguro. Fíjense, hay una vicepresidencia de gobierno que es específicamente para la seguridad, la soberanía alimentaria y el abastecimiento seguro. Se concentran bajo esa coordinación sectorial del más alto nivel todos los actores institucionales para garantizar el derecho a la alimentación en Venezuela. Y participan allí también el pueblo organizado, los campesinos, las campesinas, los pescadores, las pescadoras, a través de otra figura que creó el presidente Maduro que se llama los consejos presidenciales de gobierno popular y participan activamente en la planificación, en la ejecución y en la evaluación de políticas públicas vinculadas con la agricultura, vinculadas con la alimentación. En el año 2014 el presidente Maduro creó las bases de misiones socialistas destinadas a atender con todo el sistema de misiones sociales a las 1.500 comunidades en pobreza extrema, identificadas como tales en el censo del año 2011. Ojalá, queridos compañeros, pudiesen acompañarnos, algunos de ustedes, como lo hizo la compañera Alicia Bárcenas, directora ejecutiva de la Cepal, a una de esas bases de misiones, donde podremos ver, por ejemplo, al médico venezolano o cubano, viviendo allí, en el lugar más pobre y entre los pobres, y no sólo atendiendo en su consulta, sino yendo casa por casa y haciendo seguimiento diario, permanente, a sus pacientes. Podemos ver allí cómo los docentes, los facilitadores de las misiones educativas para combatir el analfabetismo, para combatir también aquellos que no pudieron culminar sus estudios de primaria, de secundaria, o incluso ir a la universidad, están allí, allí en la comunidad, en una estructura física que se construyó, 1.500 de ellas, pero lo más importante es el equipo humano que está allí y que vive allí con esos compatriotas. Allí verán ustedes llegar también la gran misión Vivienda Venezuela. Esta gran misión ha superado en tres años, hemos entregado más de 700.000 viviendas a los venezolanos y venezolanas más pobres. Y vamos este año rumbo al millón de viviendas a entregar. Allí verán también la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que es una gran misión para intervenir urbanamente todos esos espacios, mejorar sus servicios públicos, de agua, de electricidad, mejorar las viviendas, mejorar el asfaltado, bueno, y generar allí comunidades que ya no se encuentran en pobreza extrema. Veremos a la misión de alimentación también, en las bases de misiones socialistas.